Bien, vamos a hablar del turismo que, a ver, el sector turístico estuvo muy golpeado durante la pandemia, comienza a tener un repunte y lamentablemente vuelve a estar en alerta a la posibilidad del fin de semana largo con algunos problemas a propósito de la escasez de gasoil, que dispara nuevas advertencias del sector turístico sobre un potencial impacto negativo en el movimiento del próximo fin de semana extra largo y de las vacaciones de invierno. Es decir, no solamente lo que pueda llegar a pasar el próximo fin de semana, como ya te lo adelantamos, sino también en el receso de mitad de año. Mientras que además surgieron críticas a la decisión de YPF de aplicar un precio mayor a la venta de Infinia Diesel, por ejemplo, a vehículos de pasajeros y de carga con patente extranjera en provincias fronterizas para desalentar el mayor consumo para las asimetrías de precios con países vecinos. En paralelo, brotaron también más señales de alerta sobre la dura afectación del desabastecimiento sobre el sector productivo. Una de las voces se alzaron desde la Asociación de Cintricultores de Bella Vista en Corrientes, desde donde advirtieron que ya comenzaron a tirar limones frente a una ecuación de costos que no cierra por el alza, además, del precio del combustible. Una suerte que, según estimaciones, podrían correr cerca de 25.000 toneladas este año de no concretarse una pronta resolución. En Tucumán, en cambio, el gobernador Osvaldo Jaldo buscó llevar tranquilidad. No se va a parar la zafra por falta de gasoil, dijo. Es decir, no solamente el sector turístico, que ve una alerta posible, sino, claro está, el sector agroindustrial. La falta de gasoil es, sin duda alguna, un dolor de cabeza. No se va a parar la zafra por falta de gasoil, dijo.